suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como no con la actualidad de nuestro querido barcelona con un tema muy importante y es la brutal reducción salarial que ha conseguido la directiva de nuestro presi ya la aporta vamos a por ello pues bien la brutal reducción en la masa salarial del barça un gran problema que hemos tenido durante años sobre todo en la época de la directiva incompetente de bartomeu el club laurana ha conseguido bajar el gasto salarial con la salida de hasta 12 jugadores el bajo gasto en fichajes clave para conseguir este gran objetivo el fútbol club barcelona ha reducido en 161 millones 751 mil 612 euros su masa salarial que se sitúa en la actualidad una cifra de 40 millones 709 mil 155 euros tras el cierre del mercado estival de la temporada 2023 24 según la información de fe que ha tenido acceso a los datos económicos de la entidad blaugrana la cifra es impactante porque antes de las operaciones realizadas en los últimos meses la masa salarial deportiva del barcelona ascendía hasta los 566 millones 460 mil 767 euros lo que significaba un 73 por ciento de la ratio sobre los ingresos en base a los cálculos de la uefa tras el cierre del mercado este porcentaje se sitúa en un 54 por ciento una cifra mucho menor y más acorde a lo que aconseja el máximo organismo del fútbol europeo o sea fijaos las cifras que hemos tenido con bartomeu que ha arruinado el club y las cifras gracias a dios que tenemos ahora mismo con nuestro gran presi y su junta directiva sal la porta la salida de muchos futbolistas y especial de los que cobran más como antuan grisman una burrada los capitanes explican esta gran diferencia el ahorro de doscientos doce millones 771 mil 159 euros sale entre los salarios y las amortizaciones de las fichas de antoine grisman gerard piqué francisco trincao jordi alba nico gonzález frank que si oseman dembélé serguinio dest clemón lenglet ansufati eric garcía y abde pues como estamos estamos notando aquí pues la mayoría de estos jugadores pues apenas rendían a un gran nivel en el barso se cobraban mucho dinero sin apenas dar un gran rendimiento y eso es una de las grandes causas de la ruina en que estaba en que estaba el club en la época de sobre todo de bartomeu este verano el barça ha fichado a cinco futbolistas olio romeu il caigundo gan joao félix joao cancelo e inigo martínez cuyos salarios y amortizaciones este año ascenderán hasta los 50 millones 562 mil 712 euros el gasto total de estas cinco operaciones subió hasta los 3 millones 400 mil euros de inversión correspondientes al traspaso de orión romeu procedente del girona gundogan e inigo martínez llegaron como agentes libres mientras que el barça acordó con atlético de madrid y el manchester city las sesiones de los internacionales lusos haciéndose cargo de toda la ficha en el caso del defensa y de parte de ella en la del delantero portugués aquí como estamos viendo el barça solamente ha gastado en fichajes mira nos han fijaos en esta pedazo de operación que ha hecho la dirección deportiva sobre todo con alemán el barça solamente gastó 3 millones 400 mil euros con todos los jugadores que han llegado los fichajes o han llegado libres o han llegado en calidad de cesión en el capítulo de traspasos el barcelona ingresó este verano 81 millones 500 mil o sea es una muy buena cifra en ventas con las operaciones de griezmann 19 trincao 5 millones que si es 7,7 millones nico 7,2 millones de embele 35 millones abde casi 8 millones de euros si la diferencia entre inversiones y traspasos se situó en 70 y en 78 millones 100 mil euros para las arcas del club qué tal la inversión realizada la pasada temporada para reforzar el primer equipo del fútbol este verano se ha centrado en rebajar la masa salarial sin lugar a dudas es una gestión faraónica de nuestro gran presidencia en la porta y su junta directiva y ahora vamos al temazo principal fuentes cercanas al club aseguran que este sería el fantástico 11 titular preferido de xavi en las grandes citas y sobre todo en los partidos cruciales de la champions league con bombazos incluidos vamos a por ello pues bien este sería el equipo o el 11 titular preferido de xavi en los partidos más importantes de esta temporada 2023-24 empezamos con terstegue de la portería joao cancelo lateral derecho pareja de centrales jules kunde que está haciendo una brutal inicio de temporada junto con el gran ronald araujo lateral izquierdo alejandro valde pivote defensivo frinky de jong está siendo el mejor del barcelona sin duda también este inicio de temporada acompañado en el centro de campo por pedri y el cae gundogan y en la delantera aquí viene en mi opinión los dos bombazos primero la min llamar que xavi elija la min llamar antes que a rafinha me parece una gran sorpresa y también a joao félix antes que a gaby también me parece un auténtico bombazo y en la punta ahí no hay discusión el gran preferido de xavi es sin lugar a dudas el crack polaco rober levandowski hay que dejar claro que este sería el 11 preferido de xavi mientras y cuando todos estos jugadores están en forma yo en este caso me gusta este 11 creo que va a ser el mejor 11 titular del barcelona sobre todo para enfrentarnos a grandes equipos en la champions league esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos